El jugador que viene a la selección española ya es un ejemplo para todos los demás, se le va a mirar como jugador de selección, entonces en esos valores que siempre estamos hablando aquí en la federación, pues que intentar inculcarse. En mi etapa de entrenador pues estuve con el Atlético de Madrid, el primer equipo, que son profesionales y es diferente, hay que emplear un lenguaje diferente y está claro que la formación, sobre todo en estos chicos de 15, 16 años, como bien dices, son esponjas, cualquier cosa, están con las orejas, con los ojos mirándote y luego lo bonito es que lo intentan aplicar. Esa es la primera generación que cogí cuando llegué a la federación, que es la generación del año 95, donde creo que es una de las generaciones mejores que han pasado por la casa, sí que es verdad que el resultado en ese torneo élite no fue el deseado. No perdimos ningún partido, pero no nos clasificamos, donde se clasificó Georgia, que nos dejó fuera a Isla Terra ya nosotros y donde los pequeños detalles marcaron esa clasificación. El partido, sobre todo la segunda parte, fue muy buena, donde se le pudo hacer esos cuatro goles, que creo que nunca se le había conseguido ese resultado contra Isla Terra, pero bueno, te deja fuera. Y lo que se le dice a los jugadores es que está claro que es una pena, pero es una pena por su formación, porque pasar a una fase final de un campeonato de Europa a sus 17, solo lo podían vivir ese año, esa generación. Y que era una pena, era una pena por la formación, pero que quedaban más campeonatos, que iban a pasar más veces por la federación y que en la federación se les iba a seguir haciendo el seguimiento. Si se le puede adelantar el proceso y creemos en el jugador, no le vamos a mirar el carnet, creo que está sobradamente preparado, creo que se le adelanta el proceso, se van cogiendo unas experiencias con selecciones superiores de edad a la que le corresponde y eso es importante para la experiencia del grupo. Y luego nos la jugamos contra Polonia, el último partido, donde creo que es el mejor partido de esta generación, de la generación 96. Ya cuando han sido sus 16 contra Inglaterra, Alemania, Suiza y estos de Azerbaiyán y Bulgaria, de todos los partidos, creo que el de Polonia es el partido más completo que hace esta generación. Era el día que había que hacerlo, que había que competir y los jugadores compiten, ganan 1-0 y dan una buena sensación de grupo y de fortaleza. Que esa experiencia de ese torneo nos iba a servir para ser mucho más fuertes de cara al torneo de élite y que si habíamos sufrido tanto en ese torneo eso nos iba a hacer fuertes porque iba a ser así, el grupo salió fortalecido. Y fueron unos entrenamientos y un viaje extraordinario. Más allá del resultado, que estuvieron bien, no perdieron ningún partido, los jugadores compitieron muy bien. Fue el tema de que hicieron un grupo extraordinario. Eran todos, conseguimos que se hicieran muy amigos, el ambiente fue extraordinario. Necesitaban ser campeones porque tenían una espinita esa generación 93 con ese subcampeonato contra Inglaterra. Creo que se hizo un campeonato extraordinario en Estonia donde jugaron muy bien. Donde creo que vinieron 8 o 9 jugadores, no de la 93 sino también de la 94 y 95. Y eso es importante porque ya tienen una experiencia de cara a los próximos campeonatos. Y donde era importante estar en la fase final y meterte entre los seis primeros para clasificarte para el mundial de este año. No era uno de los objetivos. La sub-15 y la sub-16 es la búsqueda. Y ahí los territoriales te hacen un filtro extraordinario, hacen un trabajo tremendo.